Dos palestinos han muerto y cinco han resultado heridos esta madrugada por bombardeos de la aviación israelí cerca de la frontera entre Gaza y Egipto. Según ha comunicado el Ministerio de Sanidad de Gaza, aéreos israelíes atacaron con misiles Tierra-Aire, un túnel subterráneo de contrabando que conecta el enclave con Egipto. Aunque a principios de semana Israel ya llevó a cabo una veintena de ataques aéreos contra infraestructuras del brazo armado del movimiento islamista Hamas, en respuesta a disparos con cohetes de fabricación casera desde Gaza, este nuevo ataque sería más bien la respuesta de Israel a la recuperación de la actividad en los túneles de contrabando en la frontera meridional de la franja. Desafiando el bloqueo hebreo y tras tres años en los que el paso subterráneo de mercancías desde el país vecino se había reducido drásticamente, estos últimos días los bienes egipcios han vuelto a aparecer en comercios, tiendas de comestibles y supermercados.